El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! El doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, analiza los acontecimientos que tienen que ver con la vida municipal en Colombia. Doctor Toro, bienvenido. Algo que los medios de comunicación no plantearon con total objetividad y ajustado a la verdad, fue la intervención del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena. Se filtró la idea de que el señor presidente Santos había propuesto ampliar su periodo de gobierno por dos años más. Lo que hizo el primer mandatario de los colombianos fue entender que cuatro años de gobierno para los actuales alcaldes y alcaldesas es insuficiente para poder cumplir con todas sus promesas electorales y sobre todo cumplir con el plan de desarrollo local que rige su mandato. Los gobernadores y alcaldesas y alcaldes del país fueron elegidos para gobernar durante cuatro años, pero por múltiples razones su gobierno se reduce a año y medio prácticamente. Esta situación la entendió el señor presidente Santos y por eso aceptó nuestra propuesta, la de la Federación Colombiana de Municipios, de ampliar el periodo de los mandatarios locales a seis años, a partir de los actuales. Pero el señor presidente Santos fue absolutamente claro al decir que esa extensión del mandato que se sometería a aprobación del Congreso de la República no podría cobijar al gobierno que él preside. Lo que planteó entonces era que si él se sometía a una nueva reelección, lo que propondría es que si fuera reelegido que pudiera gobernar dos años, porque en ese momento se pensaba que cuatro años actuales más dos serían los seis que necesitaríamos para unir los periodos de los alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, tal como lo van a ver a continuación. Yo soy el primero en reconocer, y Gilberto también es testigo, que desde hace mucho tiempo he pensado que cuatro años para los alcaldes es muy poco tiempo. Busquemos con ustedes, también con el Congreso de la República, que será quien va a tomar la decisión, qué es lo mejor, qué me parecería a mí conveniente, aumentar seis años a ustedes y alinear, alinear la elección de alcaldes con la elección de gobernadores, con la elección de congresistas, con la elección de presidentes. Que el periodo del próximo presidente sea solamente de dos años, y a partir de ese momento de seis, sin reelección. No entendemos entonces el escándalo que se hizo, porque como ustedes ya lo vieron, las palabras del presidente Santos fueron claras. Ahora lo que sí queremos es que el presidente cumpla con el compromiso, con la palabra empeñada a los alcaldes y alcaldesas, que va a permitir que en Colombia, con mandatos suficientes, con periodos apropiados, podamos construir desde lo local, el desarrollo y el bienestar que todos nos merecemos. El CIMID hace presencia en todas las regiones de Colombia. El secretario de Tránsito defienda Mocauca, habló de la gestión que ha podido realizar en su municipio, gracias al sistema de información de multas por infracciones de tránsito. Con el CIMID en el regional occidente, con el doctor Mario Zambrano, pues la verdad se ha interactuado muy bien. Él nos ha apoyado con capacitaciones y con todo lo que tengamos pendientes con nuestra funcionaria CIMID, pues han sido muy receptivos desde la ciudad de Cali para ello. Hemos logrado aumentar también lo que tiene que ver el recaudo con las multas. Hemos implementado unas capacitaciones, unas campañas de prevención vial hacia los ciudadanos, no solo los motoristas, sino también los peatones. Y gracias al apoyo del CIMID occidente, pues yo creo que el trabajo se está llevando en perfectas condiciones. Estamos presentando el Noticiero de los Municipios de la Federación Colombiana de Municipios. No deje de escribirnos a nuestro correo electrónico, Noticiero de los Municipios, arroba fcm.org.com Y síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba fedemunicipios y arroba gilberto toro g. Ya regresamos.